Y hasta Lagos de Moreno Música Si te miras llorar, si te miras sufrir Si te miras llorar, si te miras sufrir Música Mi amigo Carlos Márquez, baila que baila Música Si te miras llorar, si te miras sufrir Música Si te miras llorar, si te miras sufrir Música Si te miras llorar, si te miras sufrir Música 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 Música